Hola semidioses y gigantes, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque hoy vamos a hablar sobre la edad de Atreus y su posible cambio físico, pero antes recordemos cómo acabó el God of War de 2018, justo tras esparcir la ceniza de Faye, la gran gigante, esposa de Kratos y madre de Atreus, padre e hijo volvieron a casa sabiendo que había comenzado el Fimbulberter, un invierno que dura tres años y cuando termina comienza el Ragnarok. El Fimbulbert ha llegado, la madre de todos los inviernos, lo noto en el escroto. Una vez ya en la casa se acostaron, en camas diferentes por supuesto, Kratos dejó hace un tiempo la costumbre espartana y Atreus soñó con que Thor aparecía enfrente de su casa, así terminó el juego. Una vez explicado esto, podemos hablar de lo que pasará a continuación. Primero decir que Atreus tiene 13 años y que tras el Fimbulbetter tendría 16, una diferencia de edad de 3 años y que podría ser significativa en cuanto a un cambio físico se refiere. Por supuesto sabemos que Kratos entrenará al chico hasta que suceda algo, así que tendremos dos opciones para el nuevo juego. La primera es que comience la nueva aventura justo por donde terminó la anterior, Atreus teniendo 13 años y entrenando con Kratos. En estos entrenamientos el tiempo irá pasando rápido hacia adelante hasta llegar al principio de Ragnarok, viendo así la evolución de Atreus en cuanto a combate y físico. La segunda opción es que directamente nos presenten a un Atreus ya de 16 años, con una apariencia más adulta y en el principio de ese Ragnarok. Sea la que sea, no creo que Atreus cambie tanto como se ha visto en diferentes ilustraciones hechas por fans y que os he ido poniendo a lo largo del vídeo. Por último, una curiosidad, y es que en la escena final donde aparece Thor, si nos fijamos, no parece que esté nevando o al menos no se aprecia demasiado, lo que quizás signifique que al mismo tiempo que aparece Thor, también deja de nevar, indicando el fin del Fimbulbeter y el principio del Ragnarok. Pero eso fue solo un sueño de Atreus, no creo que Korin metiera una pista sobre la secuela, ¿no? En fin, no sé, pero en cuanto al desarrollo y la historia del próximo God of War va a ser cuanto menos épica, donde aparecerán diferentes armas y dioses, que por cierto, si queréis que hable sobre ello, o sea, como creo que será la historia, o que armas nuevas habrán, o que dioses aparecerán, dejádmelo en los comentarios, dejad un like y ya de paso opinad sobre este vídeo. Os dejo en la descripción el Discord de God of War. Muchas gracias por ver el vídeo y estar suscritos, un saludo y hasta más ver. Adiós.